Hola gente, ¿cómo está mi linda gente? En el agua de luz, ¿eh? Andrés, para todos ustedes en este bolito jaripeo Pero te la pasemos súper bien, súper rico Sí señor Soy devota hacia caballo Soy nacido y criado en el monte En barrancos y brechas, me lo he navegado El olor a ganado y cosas de peor Están de los gallos Con frijoles de agua y sol Mis padres me dieron que suza No ocupé más que un buen catrex Y la acudijera Para la estelada Y cuando a toda del cabrón Ya como la nota aquella Pero también me gustan las marcas Me despierta ni a la moda Comprando unos cargos Mira que los tracos me pones, verdad? Y a mi dinero se aganchero Echimo a de lo mismo La más grande La más grande Y el ser el testigo Que pueden los peares Del olor a mi favor ¿No suena suerte? ¿No suena suerte?